Esta noche en TBR Cambiemos logró el 41,38% de los votos y le sacó más de 4 puntos a Cristina Kirchner La rajé a la Casa Rosa, cuando llegué habló un clima de escoras que no se puede creer, pitos, matracas Los funcionarios parecen chicos, tacos, pase, entre, mire, usted mismo me regaló un globo, un chupotín y un preservativo con la forma del pacto de oral Tomado el país globalmente, la imposición de Cambiemos, un mapa teñido de amarillo es algo muy importante y que no tiene muchos antecedentes Mari Baluch fue denunciado por acoso, esto por una compañera microfonista del Canal América 24 Cuando me quiero despedir de la chica que me pone el micrófono, en vez de hacerle un Gimme Five, porque ahí ni hablamos Toco con una de mis manos, ya no me acuerdo cuál, me imagino que ha sido la derecha, su cadera Esa fue toda mi intención, así y me voy Yo no sé si la chica se movió o yo tuve poca puntería y toco su cadera y una parte de su parte íntima Mando todo mi repudio a la actitud de Ari Paluch Tocar el culo no es una casualidad, nadie toca el culo sin darse cuenta Ahí viene, bueno, eso fue una semana, se sigue, viste, y se sigue sacando fotos, viste, eso es una viva total Una semana con muchas noticias, uno, una semana dura Una semana espantosa para todo el país, en realidad, estábamos todos muy preocupados Por la aparición de Santiago, bueno, por suerte apareció Por la aparición de Santiago, bueno, por suerte apareció Todo lo que necesitas saber, está en televisión registrada Es tremendo, como siguen haciendo operaciones tras operaciones No respetan el dolor de la familia Y ahora va a venir una opereta, seguramente, diciendo, ya comenzó hoy Que hay un testigo de identidad reservada Que avisó que el cuerpo estaba allí ¿Cómo apareció el cuerpo? La verdad de la historia es que hubo llamadas a teléfono Hubo una persona que llamó al juzgado Y dijo, imperativamente, vayan a tal hora a buscar el cuerpo ¿Pero es confiable esa fuente? Sí, hay dos testigos Hace minutos, el juez Gustavo Geralt le dijo al colega Sebastián Premisí De Página 12, en Esquel Que no existe ningún testigo E que haya declarado en la causa Ni declaró ningún otro con ninguna letra de la abecedaria He estado de las 7 y 45 de la mañana en la escuela de San José Y vos, a ver, que así como no miro Llegué hace media hora, me pegué una ducha, me puse un saco y una camisa Porque no quería estar con la ropa esta mañana Voy a decirte, pobre, entonces se ve que un agarroalito de cuantadoriano Sí, pobre, entonces se ve que un agarroalito de cuantadoriano Marcelo, que te estábamos esperando No sabemos en qué momento llegaste ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo vas, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, Robertito, ¿cómo estás? Bien, esperándote como todos los días Uy, mismo colegio siempre Él acaba, la verdad, ya ¿Cómo va? Bien Eso es la cava, la te dice No, Cande viene después Acaba de entrar, acaba de entrar, Candelaria Me dijo, voy después para que no me agarren todas las cámaras Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Esa es mi hija? Es tu hija, sí Bueno, creo Ahí está la hija Hola, tu papá, acaba de llegar tu papá Bueno, lo están viendo ustedes aquí en vivo Marcelo Y, hola, Candelaria, ¿cómo te va? ¿No estás en la mesa que tu padre? Sí, lamentablemente Arranca, TBR Perdón ¿Quién es esta señorita? Ah, cierto que ustedes no se conocen No Esta es la actriz que va a hacer el papel de Susana La dueña de casa Ah, por fin te conozco Con mucho gusto, querida Igualmente ¿Trabajaste mucho en cine? No, nunca Vos tenés buen físico y linda cara Gracias Ay, por favor, le digo a Susana Ay, perdón Seguro que vas a ser Carolina El único trato que tenemos con Susana Es cuando nos vemos cuando yo vi al programa Yo hago un canal Volver Porque a ella le encanta el canal Volver Recordamos siempre cuando bajamos la escalera Juntas, las demás, todas las cosas Moria la manda como siempre al frente A Susana Jiménez Chicos ¿Qué? La Sue es una de las mujeres más angeladas y hermosas de la Argentina Ay, mi amor Nosotras somos todos Heidi al lado de ella Eso se lo puedo afirmar Pero qué decir Y no cambia, no cambia Comienza TBR Hola, 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 hola ¿Cómo va? Bienvenido a su televisión registrada El primero y único noticiero Sobre la televisión argentina Give me a five Ay, hola Eso no, no, de ninguna manera ¿Qué dice? Hoy es martes, 22 horas Nos están encontrando como siempre aquí en TBR De la semana Viva, ya no nos falta nada Dígame si vio que hay una vista Vino la Pocahontas de la televisión argentina ¿Usted se acuerda de la famosa película Una chica al rojo vivo? La protagonista Kelly Lebrook Bueno, la tenemos aquí sentada Ginny Wilder Exactamente A nuestra compañera es Plenida Mona Sabe de todo y mucho más Hasta te mete un gol Luciana, la Rubinca ¿Cómo te vas? Muchas gracias por esta presentación Vos siempre sos tan tan eslojioso conmigo Ay, sí Una exageración Un placer estar acá Es un programa que veo cada vez que puedo Que le encanta Que además sintetiza a la perfección Lo que hay que saber Y también lo que hay que interpretar y analizar Con otra mirada Así que muchas gracias por la invitación Gracias por ver el video